En BAC compartimos el valor de la superación. Mi nombre es Paola Laitano, tengo tres hijos. Tengo uno de 15 años, uno de 11 y un bebé de 2 años y 7 meses. Por mis hijos como mamá he hecho de todo, principalmente por el de 15 años. El de 15 años nació con una malformación congénita y tiene solamente un ojo. Se ha tenido que enfrentar a varios procesos quirúrgicos. Me ha tocado rebuscármela y trabajar y hacer campañas y organizar eventos y demás para poder cubrir las cirugías que enrique. Y hago de todo. Soy una mamá multifuncional, como dicen. Soy una mamá a tiempo completo y así. Cuando no estoy en una cosa, estoy en otra, pero de alguna manera resuelvo lo que tengo que resolver para mis hijos. Entonces me ha tocado hacer rifas, hacer eventos. De hecho, ahora retomé estudios otra vez. Estoy estudiando educación preescolar y primero y segundo ciclo paralelamente para poder de aquí en adelante, ya con un título como profesional, hacerle frente a todo eso. Porque ha sido muy, muy fuerte la lucha. Ha sido muy cansado, ha sido muy difícil también. Tengo zapatos brasileños. Me avisa en la noche porque yo voy de salida. Ojalá que le queden. Yo qué, yo qué. Esas salen igual que las otras. Algunas veces limpio un salón comunal que tengo aquí cerca en el vecindario y doy clases o tutorías a chiquitos de escuela y a muchachos de colegio. Yo me acuesto maquinando qué más puedo hacer para darles lo que ellos necesitan. Igual les enseño a ellos a luchar por lo que quieren, a esforzarse. Ellos van y me ayudan a limpiar el salón comunal. No lo hago siempre sola. Ellos van muchas veces y me ayudan a vender zapatos. Cuando organizo eventos o ventas de almuerzo, igual ellos me ayudan a hacer. He llorado mucho. Muchas veces he llorado y he dicho, señor, ya no puedo más. Hasta aquí llegué. Me caigo porque mis fuerzas ya no dan más. Principalmente cuando se me presentan las dificultades con las dirigidas del mayor, ¿verdad? Que es mucha plata lo que hay que cubrir. A veces vengo muerta al kinder de hacer la práctica y tengo que irme a limpiar el salón. Y vengo a limpiar el salón y me llama una muchacha que quiere ver unos zapatos. Entonces, si los tengo a la hora que sea así llueve o truene, tengo que coger los zapatos y caminando porque no tengo cargo. Entonces, lo hago con un maletín al hombro cargado con zapatos y voy y vendo los zapatos porque yo sé que eso va a ser el bienestar para mi familia. Mi razón de vivir y mi motor no son ellos. Y siempre Dios por delante le permite a uno tomar las riendas de su vida y hacer lo que uno desea cuando hay esfuerzo, ¿verdad? Esfuerzo, voluntad y eso a Dios por delante. ¿Sí se puede? Claro, claro que se puede. Todo es tener voluntad y de la mano de Dios. En BAC compartimos el valor de la superación. ¡Gracias!